El consejero de Educación Antonio Miranda ha presentado esta mañana la revista Silva, una publicación donde se recogen varios estudios estadísticos sobre temas de la ciudad. El responsable del área ha explicado que este trabajo comenzó hace cuatro años y tiene el objetivo de servir de apoyo al profesorado y a todos los profesionales que necesiten estos datos. El titular ha indicado que Educación ha aportado 3.000 euros al proyecto y que en esta edición contiene cinco artículos. Al respecto, Miranda ha aprovechado para señalar que pretende seguir apoyando esta iniciativa durante los próximos años. Esta revista nace hace cuatro años y vale de ayuda al profesorado y a la población de Melilla a publicar una revista que tiene un carácter científico. La Consejería de Educación colabora con la Universidad de Granada y para ello aporta una cantidad de 3.000 euros y en esta revista se incluyen cinco artículos. Desde aquí decirle al decano y también al vicerector de la Universidad de Cádiz que estamos dispuestos a colaborar y seguir colaborando con esta revista que yo creo que es fundamental y como normalmente lo hago, pues con la Universidad de Granada y en especial con la Facultad de Humanidades, pues seguiremos trabajando. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Juan Antonio Marmolejo, ha recalcado que esta revista ha servido a investigadores tanto de Europa como de Sudamérica. Para favorecer esta consulta, tras editarse este último número, la revista ya puede ser catalogada en el sistema informático que indexa todo este tipo de publicaciones. Queremos mandar la Latindex, que es una de las indexaciones de revistas científicas latinoamericanas y españolas en las que los científicos o las personas que estamos pendientes de acreditaciones, como he dicho antes, solemos enviar nuestros artículos porque son de reconocido prestigio a nivel del Ministerio y a nivel de la NECA.